Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Arabia Saudí 2021 Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 5 de diciembre se ha disputado la penúltima fecha de la actual temporada 2021 Fórmula 1 El Gran Premio de Arabia Saudí o Arabia Saudita, como quieran decirle Bueno, como sabemos finalmente el ganador de la carrera fue el piloto inglés de la escudería Mercedes-Benz, Lewis Hamilton Que ahora está empatado en puntos contra su máximo rival por el campeonato este año O sea, el holandés Max Verstappen, quienes ambos protagonizaron una de las competencias más tensas que se recuerden Y ahora van a llegar igualados la próxima semana en puntos para la carrera final que será la próxima semana en Abu Dhabi Bueno, como sabemos el podio lo conformaron aparte del piloto inglés Lewis Hamilton y el piloto holandés Max Verstappen También lo conformó el finlandés también del equipo Mercedes-Benz Falter y Bottas Y bueno, como sabemos hubieron dos banderas rojas La primera fue por el accidente de Mick Schumacher, que fue el primer abandono de todos Y después hubo otra bandera roja Después hubo una segunda bandera roja en el relanzamiento Que fue precisamente cuando se chocaron Checo Pérez, Nikita Mazepin y George Russell Y además después hubo otro abandono, pero no por un accidente Sino que por problemas mecánicos, el del alemán Sebastian Vettel del equipo Stomartin Bueno, de todos modos, para quien gane el campeonato Yo sigo apostando por el piloto inglés Lewis Hamilton Porque si gana en Abu Dhabi el campeonato, o sea la siguiente competencia Que será además la última, será su octavo título Y se convierte así en el primero en superar a mi ídolo de infancia de la historia de la Fórmula 1 O sea el alemán Michael Schumacher Sería así su octava corona Y bueno, así que le deseo suerte a Hamilton Para que pueda ganar la próxima semana el Gran Premio Abu Dhabi Y así obtenga su octavo mundial Y bueno, y con esto me despido Adiós, comifuera, chao